hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más que estarles compartiendo algunas buenísimas liquidaciones que tú puedes encontrar en la tienda de walgreens estas liquidaciones son en línea chicas no olviden de estarse suscribiendo al canal para que youtube les notifique cada de que yo suba un vídeo y también por favorcito regalen el éxito que ustedes me ayudan mucho para el canal para que youtube recomiende mis vídeos y para que les notifique cada de que suba un vídeo entonces miren chicas tenemos por aquí los productos del aposas estos miren qué buen precio su precio regular es de 1 por 2 99 o 2 por 5 dólares ahorita te los vas a estar llevando por un dólar con 49 centavos y la caja trae 4 chicas esto está buenísimo y también ya ustedes póngale ahí para ver si hay para pick up en su locación en caso de que no esté algún producto que no llega para pick up ustedes le ponen para shipping para la tienda para que no les estén cobrando nada de envío chicas porque si le pones que te lo envíen a la casa te van a estar cobrando como 5 y algo casi 6 dólares y pues no así no nos funcionaría nada el ahorro miren tenemos este otro producto este me encantó el precio miren chicas su precio regular es de 8 dólares con 99 centavos ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 1 99 ahora si miren no hay excusas para que no nos peinemos qué buen precio chicas para este producto es de la marca de con ir está un buenísimo precio de este a mí nada más me aparece para shipping ojalá que hayan su locación para que ustedes puedan este hacer la orden para pick up y por acá tenemos el delineador chicas miren este precio regular es de 5 dólares con 99 centavos ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo un dólar con 49 centavos qué oferta en chicas también para estar aprovechando si ustedes tienen puntos pueden estar pagando con sus puntos si es que algo les interesa siempre y cuando pues no estén usando un perk de gasta y miren chicas por acá si ustedes quieren una alberca miren este hermoso precio en este producto su precio regular es de 49 dólares con 99 centavos ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 24 99 es un ofertón chicas tiene 50 por ciento de descuento qué buen precio y por acá nos vamos a los productos por tan solo centavos miren tenemos la pasta de la marca de scott este producto su precio regular es de 3 dólares con 29 centavos ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 98 centavos chicas qué oferta está buenísimo el precio y además es de la de 2.7 onzas está buenísimo el precio también para que estuve encontrando las mascarillas para los niños chicas yo sé que a lo mejor este tiempo de las mascarillas ya pasó esté bueno yo todavía las uso no sé ustedes chicas pero miren ahorita están en especial de 24 99 ahorita están por tan solo 6 29 tenemos de estas de batman y por acá tenemos también de las de lol miren si ustedes quieren para niña también hay de de lol es el paquetito de de cinco mascarillas y también igual el precio de 24 99 a 6 29 también 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 tenemos la cobijita miren qué hermosa cobijita su precio regular es de 24 99 ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 14 dólares con 84 centavos qué oferta chicas está bien bonita miren se ve bien suavecita vamos a buscar qué más tengo por aquí en el carrito tenemos estos productos que son esmaltes para las uñas precio regular de 9 99 ahorita están por tan solo 249 pues qué hace el pobre miren nada más que carísimo está baja y no puede ser ya 249 ya el precio y ahora sí me gusta en liquidación por supuesto pues ya ya los precios están mejores y miren chicas por acá tenemos los juguetes para los niños su precio regular es de 39 99 ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 27 69 y recuerden chicas que si algo les interesa solamente escriban el nombre del producto que aparece aquí para que lo estén buscando en su aplicación de walgreens para que estén aprovechando las liquidaciones por acá también tenemos este miren nada más que buen que buen camión sote su precio regular es de 44 99 ahorita lo estás llevando por tan solo 26 99 también es un buen precio y si lo que ustedes lo que ocupan es maquillaje chicas también tenemos maquillaje miren precio regular de este es de la marca de almay de 14 99 ahorita te lo llevas por tan solo 379 que hermoso precio también estos productos ya me aparecen a mí solamente para shipping les digo si ustedes hay en su tienda pues póngale para pick up y si no pues póngale para envío a la tienda miren por acá está este producto también que es lipstick para los labios pero miren otro carísimo de 18 dólares ahorita te lo llevas por tan solo 4 49 ya 4 49 pues ya el precio más funciona porque a 18 hay no está carísimo 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 por acá tenemos este también que es lipsticks lipstick para los labios precio regular de 8 dólares con 9 centavos ahorita te lo llevas por tan solo 4 99 y nada más hay ese color es lo malo es lo malo que no hay para escoger más colores y por último muchachonas no olviden de estarme regalando el lequecito chicas miren tenemos el sanitizante en spray precio regular de 4 29 ahorita te lo llevas por tan solo un dólar con 99 centavos chicas que ofertón también y también puedes estar agregando el código guac 10 que debe estar quitando este pues ya algunos centavitos de lo que tú lleves o dólares depende de cuánto lleves miren lo voy a remover para volverlo a poner para que ustedes vean pero aquí ya me estaba funcionando nada más aplícalo guac 10 aquí está y miren se les descuenta por ahí el el descuento de ese código no olviden no olviden no olviden de estarse suscribiendo al canal chicas que esto es completamente gratis y también por favorcito dijo monchito regálame el lequecito muchachonas muchísimas gracias y nos vemos hasta un próximo nos oímos más bien hasta el próximo vídeo bye bye